Si sabe como es la vuelta viejo rock Claro parcerito, acá con plata hacemos lo que nos da la gana La fama, los carros, las mujeres Y todo, yo le hago lo que me dé la gana Compro aviones, arreglo todo lo que pasa en mi país Si o no, en el mic paga hermano Si Yo, yo, plata, sexo, casino, QB, insino, latino Quiere chino, pino fino, gozar como al pachino Carro de lujo, uno cada semana te juro Puro oro de duro, churro, te llaman papi, choro Imagínate que de pobre te vuelva rico Que tenga el mundo a sus pies Me sueñe cuando era chico, digo, palandesigo Giro por avenidas de la vida La suerte sale como lotería Yo quería ser un hombre sin vicio, más sencillo Pero el sistema en el cual vivo, mis sueños pilló Si yo pudiera cambiar el mundo a mi manera Sin clases sociales, ni razas, una sola bandera Pagaría las deudas externas de mi patria Y de todo, América Latina, del globo Más, no daría nada al fisco, ni al estado Ni al centavo, pago mis gastos y chao Pagos en Suiza, tratos de millonarios Salarios agrarios, tantos sueños realizados Que muero sin llantos Si el rap paga, sigo esa saga No es plaga El hip hop me trama Fama, glamu, Tahitiba Bahamas, full damas Palmas, seguro llamas Clamas Mi nombre por las grandes avenidas Este mundo es para mi, la vuelta es mía Pana, busco plata Pero nunca vendo mi alma Pana, busco plata Pero nunca vendo mi alma Pana, busco plata Pero nunca vendo mi alma Lujos, carros, estrellas y mujeres bellas Botellas de marca Aquellas canciones prebellas con caleñas Yo quiero un jet privado Viajar a todo lado Bailar en playas y tener el mundo apoderado Para comprar mansiones Regalárselo a los pobres Sin razones, son dones Para mejor educaciones Ser el rowy-hoo colombiano Robar al gobierno Y a los que no tienen Dale la mano, hermano Saunas, jacuzzis, champañas Con ola y luz y joyas y rubies Producir y pronto salir en las movies Ser el más elegante Con oro y diamantes Amate, cine y plata Smoking y blancos Guantes Burbujas, lane, cruces, lexes Bimas, monteros Con cuadros de botero Hoy de primero Y empecé de cero Mucho dinero España, Alemania o París Con finca raíz Para tener la familia feliz Dueños de haciendas Almacenes y tiendas Con prendas costosas Entiendas Cuando hay billete Pues tenga Es saberla hacer Aprovechar placer Poner empeño Y lograr el poder They can't hang with the stees We put niggas on their knees If they won't approach us Hispanos We got that shit under control Fuck that Fuck that Panabúsco plata Yep, 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 yep ¡Suscríbete!